formado por dos testículos, un sistema de conductos genitales, intra y intratesticulares, una vesícula seminal, glándulas prostáticas, dos glándulas musburetales y un pleno. Como dije, el testículo se encarga de la producción de espermatozoides y la síntesis y liberación de la testosterona. El testículo se encuentra cubierto por una cápsula del tejido colectivo denso que se llama cúnica aruginia, que esta se pliega hacia el interior y forma lóbulos y que puede formar hasta 250 lóbulos por testículo, me parece, y dentro de cada lóbulo se pueden encontrar de uno a cuatro túbulos seminales. La capa aruginia, como ya dije, está hecha del tejido colectivo denso, regular, seguida de la capa aruginia, a veces separada por un vaso sanguíneo, hasta que se encuentra la túnica vascular, que es del tejido colectivo laxo. Luego están los túmeros seminíferos con un tejido colectivo laxo muy vascularizado. Ah, y este es un corte del pene, pues en un corte histológico. Esta parte de aquí sería, ah, perdón, el testículo, sí. Esta parte sería el, pues la parte del testículo, de aquí se haría de formar los dóbulos. Esta parte de aquí es un corte del epidemio, porque pues como está pegado aquí, siempre va a salir en el corte. Aquí se puede observar, pues desde lejos, la capa aruginia, y por dentro debería estar la capa, la túnica vascular, perdón, la túnica aruginia. Aquí podemos ver los tubos seminíferos. Aquí debería ser la túnica vascular del tejido colectivo laxo verde. Aquí vemos los tubos seminíferos, seguido de la capa aruginia y separado por la vena que les decía, y por la túnica, túnica semilibrástica, túnica que, no, esta aquí, vascular. Un corte más largo del testículo para que se observen bien los lóbulos. Estos de aquí serían los lóbulos. Bueno, el tubo seminífero es donde se empiezan a producir los termatozoides. Se compone de epitelio germinativo grueso, que es epitelio certificado formado por células de Sartoli y células germinales. Este es algo protegido conjuntivo y presenta una membrana basal muy desarrollada. En este esquema se puede observar lo que es la membrana basal, todo lo que está acá sería el tejido con el epitelio germinativo. Esto sería una célula de Sartoli que viene desde la parte basal y base hacia la luz. Tiene un núcleo ovalado y esto serían células germinativas. Todo lo que está acá sería el tejido colectivo. Las espermatogonias son unas células que se encuentran en la parte basal del tubo suminífero. Son las que comienzan en el proceso de espermatogénesis. En los humanos se presentan tres tipos, que es la tipo A que son oscuras, tipo A son claras y las espermatogonias tipo B. En este corte estilógico se pueden observar las hematogonias. Como se había mencionado, se encuentran en la parte basal, presentan como ovaladas y oscuras. En este otro se pueden usarla igual de aquí. Estas hematogonias, pueden ser escuritas. Y también una célula de Sartoli que podría ser esta. Esa por aquí. De aquí. Los probotisas primarios son los que son originados a partir de las hematogonias. Son unos que presentan un núcleo con granulaciones y son de mayor tamaño que las hematogonias. Aquí podemos observar una. Y si podemos observar lo que son las remuneraciones. Los probotisas secundarios son bien originados de las hematogonias. Son de menor tamaño, también presentan granulaciones. Nada más que se encuentran más cerca de la luz. Tienen el núcleo más tenido. Y son los que dan origen a las hematogonias. En este imagen se pueden observar aquí. En este imagen se pueden observar las hematogonias. Son las que vienen de los probotisas secundarios. Y se encuentran más cerca de la luz. Tienen el núcleo más tenido. Y son los que dan origen a los probotisas secundarios. En esta imagen se pueden observar aquí en este lado. Estas son las hematogonias. Estas son las hematogonias. Estas son las hematogonias. Los hematogonias son las reproductoras o los remetos. Presentan una cabeza aplanada. Y presentan un flanfelo. Y se deben presentarse en el centro del tubo. En la parte de la luz. O se puede observar en esta imagen y aquí estarían los hematogonias. En esta otra imagen se pueden observar lo que es las hematogonias al centro. De este lado se alcanzan a ver lo que son el hematogonias. Estas pequeñitas de aquí. Estas serían hematogonias primarias. Estas serían secundarias. Estas serían las hematogonias. Estas serían las hematogonias. Y... Toda vez podría ser esta, que está aquí. Pero no estuvimos en el medio de atrás de aquí. Ahora se ven que está muy bien. Bueno, la red testicular es, como su nombre lo dice, es una red que conecta los tubulos donde se producen los... 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 los tubulos suminíferos con lo que es el epidemio. Entonces vamos a explicar que es el epidemio. Está hecha de un epitelio planos cúbico, simple. Y está rodeado de tejido, de tipo plazo o denso. Estos... donde se puede observar la luz, son los conductos que llevan este... este... los esper... los espermatozoides a lo que sería el epidemio. Y es lo que se llama la red testicular. Como se puede... Bueno, aquí en esta imagen está muy... en un uso muy alto. Como se puede observar, no sé si vean una capita un poquito más oscura aquí alrededor. que sería el epidemio... este... simple. Plano o cubino. Ahí de los dos. Y puede estar rodeado por este... tejido punitivo denso o laxo. En este caso es denso. Aquí se pueden observar más de cerca. Aquí está el... epidemio plano. Esta... esta parte de la luz sería el conducto que lleva a los espermatozoides. Y... aquí también. El pirididimo es una ciudad de conductos que se encuentra en la parte superficial del testículo. Es una... Este está formado de tetelo silíndrico, se lo ha identificado con sirios y con perversidades. Tiene... en el centro tiene una característica que tiene una presencia de espermatozoides. Y está rodeado por el músculo liso y por el pirididimo. En este imagen se puede ver lo que son los... los conductos. Aquí se ve el epitelio conectivo. Y todo lo que se está rodeando serían los espermatozoides. En esta imagen se alcanza a ver... lo que es el epitelio serratificado... este... guiado con perversidades. Estos serían los espermatozoides. El tejido conectivo. Y aquí alrededor se encontraría lo que es el tejido liso. Digo, el músculo liso por ejemplo. Este es una imagen más cerca. Después se alcanza a ver lo que es el epitelio serratificado... este... Pero si podemos observar algunos lados... que tienen cualquier unículo. Aquí otra. Que sean en dos. Igual en este lado. Que sean en diferentes posiciones. El músculo liso. El conducto diferente. El conducto diferente. El conducto diferente se encarga de... a la hora de... la eyaculación de marmar... llamar los espermatozoides... a lo que sería el conducto de eyaculación para su... la eyaculación. Esta... por lo general. Una circular externa que se divide en tres capas. Que sería... este... longitudinal interna. Circular intermedia. Longitudinal externa. Y... Tiene una capa cerosa. De tejido conjunctivo. Y figuras elásticas. Por lo general es donde se encuentra... Es vascularizando. En este corte se puede observar lo que sería el epitelio. Este de aquí. La capa mucosa. La capa... La capa mucosa. La capa... La capa mucosa. Y... todo esto... Es... digo... Bueno... Aquí se... se ve más oscuro por eso... Este... Pues que puedo presentar el ator. Yo tengo un pedido que se puede presentar el ator. por lo general de desflexo. Pero aquí se encuentra eso por... por la... coloración. Y... se puede observar que el tejido muscular es muy amplio. Es una de las formas de identificar lo que sería el coletor exterente, el tejido muscular externo con la capa muscular externa, que es muy grande. Aquí en esta imagen no se pueden observar muy bien las tres capas, pero ya en esta de acá podemos observar más o menos las tres capas de la muscular externa. Aquí está la mucosa, que sería lo de la epitelio, y aquí no sé si se puede observar que está como dividido en tres. De hecho la capa circular se ve clarita, se ve un poquito diferente, el colorecito, a las otras dos capas que son muy grandes. Aquí de cerquita es la capa mucosa. Y acá, esta de aquí en la billeta sería la capa cerosa. Y como les mencioné, es muy vascularizado. Bueno, la próstata. La próstata en unos textos la ponen como una gran glándula, pero es una glándula llena de glándulas. Está conformada entre 30 a 50 glándulas, que son turboaginales, y se divide en tres glándulas, no por su morfología o por lo que se hagan, digo algo que se crecen, sino por lo cerca que esté en la rueda. Está doblada por una capa, que se llama cápsula, que es de tejido conectivo, que se puede observar aquí, que está punteada de aquí. Y en la próstata se produce parte del líquido seminal, que protege y nutre a los espermatozoides que se encuentran en el cerebro. Esta sería una de las glándulas. Y aquí, como les decía, se dividen en tres zonas, no por su función, sino por qué tan cerca estén de la rueda. Aquí esta parte que está por lo poquito rosita, sería la parte de las glándulas mucosas, la amarilla sería las mucosas, la más blanquita sería las crostáticas principales, y esto de aquí sería lo que sería la cápsula. Aquí se puede observar las glándulas, y aquí se encuentra la uretra. Como en este corte podemos observar lo que es la uretra, estas glándulas que podemos observar aquí, se pueden considerar como glándulas mucosas. En cambio, en el corte que se ve acá, como se puede observar la cápsula, esta glándula de aquí sería una glándula principada. Es una forma de identificar si es principal, si es mucosa o si es submucosa. Si se ve la cápsula, si se ve la uretra, o si no se ve ninguna de las dos, ya sería una. Bueno, hoy vamos a hablar de la vesícula seminal. Esta se encuentra justo detrás de la vejiga. Aquí es un recito. Hay dos pares. Hay un par en el hombre. Tiene una forma tubular, como se puede apreciar. Bueno, esta vesícula se encarga de... Ah, está conectada al tubo de perente, con el cual va a expulsar parte del líquido que se encuentra dentro de ellas, que es alrededor del 70% del eyaculado. Está compuesto por fructosa, por prostaglandinas. Estas prostaglandinas se encargan de, al momento de ser expulsados en el semen, entrar al aparato reproductor femenino y poder dilatar las paredes del útero, por así decirlo, para poder ascender hacia las trompadas de perpilas. Está compuesta por la capa mucosa, circuncosa, muscular externa y adenticia. La primera capa está hecha del criterio cilíndrico pseudo-certificado con microvelocidades. La circuncosa de tejido conectivo elástico, ya que presenta muchas fibras elásticas. Y la muscular externa se dividiendo circular interna y la muscular externa. Y finalmente presenta una capa de tejido conjuntivo denso, que es la adenticia. Si hacemos un corte de la vesícula seminal transversal, se vería así como un montón de huecos. Hada de cuenta que agarramos la vesícula y hacemos el corte transversal, se vería un montón de pliegues, así súper marcalitos. Y en realidad parece que tuviera muchas luces, cada partecita, pero en realidad todo por una sola única luz condensada en el centro. Y esta nada más es como una imagen de que el corte muestra todas las prolongaciones que hay dentro de la vesícula. Y bueno, aquí podemos ver cómo está la capa muscular externa, que se va a dividir en circular interna y longitudinal externa. Aquí estos son la capa mucosa. Bueno, así se ve más de cerca. Están todos los pliegues hechos de epiterio cilíndrico pseudoestratificado, cumplidos a diferentes distancias, con microvelocidades. Aquí no se puede ver muy marcado, pero son unas un poquito más oscuritas. Y acá, aquí está la luz. Y aquí está el tejido cognitivo cilíndrico. Bueno, aquí no se ven tan bien las microvelocidades, pero si se fijan, es curveado, es alargado. Son todas esas prolongaciones que se ven en el cilíndrico. Que vimos hace ratito. Y bueno, esta es una glándula, como dije, ya que secreta sustancia del quilo seminal. Y bueno, aquí podemos observar cómo está una de esas prolongaciones ya... Perdón, perdón, perdón. Esta es la vesícula seminal. Aquí está el epiterio, en esta parte. Luego seguiría el tejido cognitivo. Y el músculo liso. Y las capas de piso. Bueno, pues las glándulas bulbolectrales o glándulas de Cooper son unas glándulas que se encuentran en la base del pene. Estas se diferencian las glándulas que se encuentran en la próstata. Van a tener un epiterio cúbico simple o un epiterio cilíndrico simple. Ya no va a ser certificado como en las glándulas de la próstata. Esa es una forma de diferenciarlas. No encontré un corte histológico de estas glándulas que no se les puedo mostrar. Por eso les digo que la forma de identificar a estas glándulas sería más bien. Estas glándulas se encargan de secretar líquidos en la uretra. Porque ya que en la uretra sale la orina, se tendría muy ácida para los espermatozoides. Y este líquido porque los protege de esa acidez. Y pues sería todo el líquido de las plantas. Ah, quería destacar, ¿cómo se me pasó? Que la... Para atrás. Ah, bueno. Este, que la vesícula seminal se encarga también de guardar, producir y... Bueno, de mantener fructosa dentro de ella. Porque es el... Por eso decir, el alimento nutritivo primario de los espermatozoides muy importante. Y la uretra cavernosa. Bueno, la uretra masculina tiene tres partes. La uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra cavernosa. De acuerdo a la posición podemos encontrar que la uretra cavernosa está en esta parte de aquí. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque aquí está la prostática, aquí está la próstata. La uretra membranosa que está rodeada por la glándula buborretral. Y la uretra cavernosa que se encuentra conformada por los cuerpos cavernosos y el cuerpo es confuso. Presenta un epiterio cilíntrico sedoestratificado o cilíntrico estratificado que conforme va cambiando el extremo. Se vuelve epiterio plano estratificado queratilizado, la zona de la piel. Este, la capa submucosa que es tejido conjuntivo denso y no presenta. En unos textos encontré que no presentaba músculo. Pero en otros me decía que había células musculares. Y bueno, este es un esquema de la parte de la prostata, de la uretra cavernosa. Aquí están los burgos, los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso y la uretra. Y pues toda esta parte termina aquí en el grande, donde dejan de conformar estos cuerpos. Si hacemos un corte transversal vamos a poder apreciar lo que son muy marcados los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos, los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, el medio de la uretra. Cada cuerpo posee su propia capa albuquimia. Y aquí se puede apreciar el tejido conjuntivo. Aquí podemos apreciar cómo es la capa mucosa, es epitelio, bueno, dice cilíndrico, según es ratificado o es ratificado. Pero aquí pues, uno puede ver que no se ven muy cilíndricas, en realidad se ven más planitas. Aquí está la queratina. Por eso, es cuando les dije que cambia a epitelio, plano, queratinizado. O sea, cuando se va, algo que te decía, cuando se va alejando de la parte distal, que cambia de cilíndrico o de es ratificado, a plano, es ratificado, queratinizado. Podemos observar el tejido conectivo. Bueno, este es un corte de la glándula, de la uretra cavernosa. La uretra cavernosa, de gulmuro. Vemos que tiene mayor extensión de células, de estratos de células y muchísimo más queratina. Y bueno, ¿cómo diferenciar la uretra cavernosa de la parte de la uretra membranosa, que está más arriba, y del glándulo? Bueno, para empezar, la uretra membranosa tiene más, mucho, mucho músculo. Tiene un músculo que viene de, que va a formar el skinter, el skinter del pene. Tiene músculo lateralmente y es también epitelio cilíndrico, es ratificado, es ratificado. No puse foto porque fue muy difícil encontrar una uretra, de escozón. Y la uretra cavernosa, como vemos las características. Los dos cuerpos cavernosos, la uretra, la uretra, perdón, la, la, sí, la uretra, este, cuerpo esponjoso. Aquí vemos un montón de bolitas rojas. Estos son capilares, vasos sanguíneos, capilares sanguíneos. Hay muchos nervios en todas estas zonas. Aquí vemos una vena, es la vena dorsal. Las arterias laterales. Tejido con contigo. Y aquí se ve, como más sombreada, toda esta área de epitelio frana, es ratificado, que la tiene, ¿sabes? Y, ah, el glande. Bueno, la diferencia del glande es que es una extensión del cuerpo esponjoso, que ahorita se los vamos a mencionar. Ya no hay cuerpo cavernoso. Este, es también, está compuesto de tejido conjuntivo lapso. Está compuesto de tejido conjuntivo lapso. Y la parte de, está formada por una corona. Y aquí está el miato, que es por donde va a expulsarse la orina. Este es un acorte de glande. En la literatura encontré incluso un artículo que decía que no hay mucha información acerca de la estrategia de glande. Y se ubicaba solo a glande. Pero no pude encontrar una transversal así, literal, porque era más demostrante. Que cabe destacar que glande posee las fascias de Bug. La fascia, no, perdón, perdón, perdón. La, algo que a veces me pasó, de la boletra cavernosa, es que presenta fascias. Son como capas que se encuentran en el pene. Que es la fascia de Bug, la más interna. La fascia superficial, la de d'artos y ya. De epidemis y la de eros. La fascia de Bug está hecha de tejido conjuntivo fibroso, hay vasos y llega hasta el cuello del glande. Es literal como una lámina. La fascia superficial es de tejido conjuntivo lazo, hay vasos superficiales también. Por eso vemos muchos puntitos. Y la de d'artos está hecha de fibras musculares lisas. Eso fue cuando me confundí si habíamos, si no había la muscula. Y entonces le piden mis hiladeras. Y el tejido eréctil. El tejido eréctil es lo que llamamos al conjunto de los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Es aquel que tiene la capacidad de lograr que un órgano se vuelva erecto. Esto pasa porque las capilares, las trabéculas, perdón, que están en los cuerpos cavernosos, se llenan de sangre. Entonces al llenarse de sangre, pues es todo un mecanismo químico y físico. Así que este eréctil es debido a unos músculos que se encuentran en la base del pene también. El tejido eréctil, pues es básicamente el tejido conjuntivo laxo, venas, arterias, arterias y nervios. Y se encuentran también en los cuerpos como en clítoris y creo que también en los cuerpos. Bueno, este es todo el conjunto del tejido eréctil. Por eso se llama eréctil, porque da la capacidad de que se vuelva erectil. Y bueno, aquí está la oretra, el cuerpo esponjoso, el cuerpo cavernoso, que estos son los moneditos que se van a llenar de sangre. Creo que esta es una materia muy buena. Bueno, aquí está lo de las fases, los tiros de desgracia, la pene, la pene, está formada por muchos libros de cura, ¿no? Y bueno, básicamente aquí empieza para la retrata, a ver, ¿no? Bueno, como decía mi compañera, los cuerpos cavernosos están conformados de tejido eréctil, de tejido eréctil, y las clavículas forman los espacios entre los cuerpos cavernosos, bueno, entre los cuerpos cavernosos y esponjoso. El cavernoso tiene la particularidad de que abundan más las fibras musculares, por el contrario, en el esponjoso, abundan más elásticas. Solo un corte, donde podemos ver que los espacios... Y esponjoso, fibras elásticas. Debemos darnos cuenta que en el cavernoso, los espacios, las clavículas, son más amplias en el centro que en las peripeyas, es una particularidad del cuerpo esponjoso. También cuenta con una túnica adufinia, que rodea los cuerpos, cada uno de los cuerpos, por acá también, y está el epiterio, la resta que se trata de que la utiliza. El cuerpo esponjoso, por el contrario, casi no cuenta con espacios de trabecula. Y podemos tener, pues, como digo, casi no cuenta, pero obviamente sí va a tener, que se van a llenar, esas son las venas que se van a llenar de sangre para que la erección se lleve a cabo. En el cuerpo esponjoso, que se ve mucho más clava que en el cavernoso, pues, porque abundan más las culpas de la chica, que acá que abundan más las musculares. Y así es, el cuerpo caberno se va a decir, con su venida. Gracias.